Una banda de aladores de vehículos que se moviliza en este taxi tiene alarmados a los habitantes del barrio Fátima en la localidad Tunguelito. En la madrugada del miércoles cometieron el más reciente hurto y lograron llevarse este vehículo de carga. Las cámaras de seguridad de una vivienda registraron la forma en la que un delincuente desciende del taxi y llega hasta el camión, pero no logra prenderlo. El rompe el vidrio, no lo pudo prender, volvió y bajó, se fueron en el taxi, volvieron por allá a los 10, 15 minutos volvieron. Minutos después, dos delincuentes más llegan a la escena y de una forma totalmente descarada empujan el vehículo y huyen del lugar. Y me tomaron el denuncio, pero me dijeron que las pruebas, que yo tengo video, me dijeron que en 10 días podía llevar las pruebas. Dentro del camión, su propietario tenía un importante cargamento de leche e increíblemente la policía no habría querido ayudar. La víctima del hecho solo espera diligencia en las investigaciones para poder recuperar su único modo de trabajo.